Música Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural del lunes abierta La sección histórica-cultural del lunes abierta Y es que después de la Primera Guerra Mundial Todos habían coincidido que Alemania era el gran culpable de la guerra Al cual había que cargar todos los gastos de esta guerra Y eso significó que muchas propiedades, el ejército, su territorio se hubieran mitigados Y puesto que Alemania ya no podía comprar, vender ni producir al ritmo Y en las cantidades que solía hacerlo hasta antes de la Primera Guerra Mundial Esto suponía una crisis económica no solamente para Alemania Sino también para el resto de Europa Ya que la economía es un proceso internacional Y si bien Inglaterra había ganado la Primera Guerra Mundial Se había endeudado en gran medida con Estados Unidos Quien había sido su gran prestamistad para financiar esta guerra Por lo tanto Estados Unidos veía que si mantenía extrangulada la economía de Alemania De cierta forma Inglaterra no podía devolverle el dinero que le debía Así que de esta forma hizo andar de nuevo el ciclo del dinero Avanzamos desde entonces hasta el año 1947 Ya que fue también en un día como hoy en Inglaterra Cuando fuese nombrado al héroe de la Segunda Guerra Mundial Lord Mountbatten El cual de paso era primo del rey Carlos VI Como administrador de la colonia de India Cosa que dejó un completo malestar en toda esa nación Ya que Inglaterra había acordado que terminaría su colonia en la India Luego de terminar la Segunda Guerra Mundial Cosa que vemos claramente que no fue así No obstante Mountbatten aceleraría las negociaciones para la independencia Y promovería la participación del antiguo imperio en dos India y Pakistán Abandonando el país en junio del año próximo Hay quienes opinan que con esta participación Salvó al país de una guerra civil inmediata El cual estaba completamente dividido por la religión En Inglaterra sin embargo será visto por muchos Como el causante de la disolución del otrora poderoso imperio británico Al entregar la India, la joya de la corona Y es que si bien en las asambleas internacionales Se hablaba de la autodeterminación de los pueblos Y a su vez del término del colonialismo Dentro de los países que eran colonialistas Esta idea claramente no era popular Para Inglaterra que adquiría muchas materias primas Soltar a la India era un problema que no querían traer a sus espaldas Pero luego de la presión social tan grande que causó Gandhi por ejemplo Sobre ellos en el resto del mundo No tenían ya otra opción que liberar a la India Avanzamos desde entonces hasta el año 1970 en Chile Pleno inicio del gobierno de Salvador Allende En el cual en un día como hoy se firmase un tratado comercial con la isla de Cuba Cosa que estaba completamente prohibida por la OEA Pero técnicamente a Cuba y a Chile en ese momento con Salvador Allende a la cabeza Les importaba bien poco lo que dijera Estados Unidos al respecto Y es que claramente esta prohibición de la OEA Realmente no era otra cosa que una manipulación de Estados Unidos de los acuerdos internacionales Este sería también uno de los inicios de los problemas económicos de Chile en el gobierno de Allende Ya que al no respetar la voluntad de América o más bien Estados Unidos Sencillamente esta prohibición de comercio se trasladaría también a Chile Cercando cualquier tipo de desarrollo de dicha nación Y al mismo tiempo sepultando el gobierno de Allende antes incluso del golpe de estado Que popularmente se ha apoyado en su fase inicial debido al gran desabastecimiento de productos Que había en toda la nación en ese momento Ya estamos hablando claramente de 1973 Y hasta aquí las afamerías del día de hoy Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario Por las pantallas de Tech Televisión ¡Suscríbete al canal!